Hola, bruto. Hola, bruto. Si me dejas alguno para matarlo... Extasionalos. Buenas tardes, españoles. Buenas tardes. Estaba comiendo porces, lo siento por no poder hablar. ¿Qué tal lo has comido, Pablo? Muy bien. Te ha gustado, Mario. No, no, voy a llevar el fusil de este de plasma. Si, es que está cheto, por eso te lo he dado. Bah, pero sale un loot de caca aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Toma. Joder. Me queda uno, tío. Mario. ¿Sabes qué ha vuelto, Mario? ¿El qué? Sí. El que ha vuelto. ¿Qué? ¿Hola? Una chapa. ¿Cocos? ¿Qué, Mario? ¿Qué ha vuelto? Ah, el bazooka. Ah, el de vendas. Ah, sí, sí. Lo he visto antes. Así es. Ajá, así es. Tienes curación, eh? Un mini y uno gordo. Lanzame un mini, si es. Muy bien. Ah, no hace falta. Luego veremos, Juan. Luego veremos. Tengo muchas ganas. Lo sé. Vamos a ver luego. O sea, me quiero cortar el pene. Sí. ¿Cómo? Yo también. Perdón. ¿De cortaros el pene? Pero me quiero... Mi pene va a ser fuerte. Sí. Va a ser morcilla, como dice Shogo. Sí, soy. Sí, Shogo es que está durmiendo el cabrón, eh. No, chicos. Luego juguemos que no quiero adelantar a nadie, chicos. Eh, eh, eh. Pantelito al ver si le gusta la temporada. Bueno. Tranqui. Dale dos días. Dale dos días. Eh, chico. Le doy una, un día y doce horas. Doce horas? ¿Por qué doce horas? Sí. Toma. Hola. Sí, soy. Sí, soy. Ajá, así es. No hay venda. What? Eso se lo... What? ¿Ha bulto el hombrecillo? Buen dato, socio. Hubiera estado genial que te lo hubiera preguntado. No, nuestro no muerde. Yo, si no quiero. ¿Tú? Tu puedes más, tu. Aca. Bien. ¿No te han perdido ningún? Aaaaah, tío. ¿Qué pasó, Juan? Estaban diciendo los casos que hay en el Aragón, ya hay 300 y pico. En Guesca, 40 En Zaragoza, 250 Y yo he dicho, en Perú el ninguno Y dicen 14 Y ahora no puede ser Virus imaginario Bueno, Cocos, cuando quieras vienes al punto Hostia, el bazooka de vendas, loco Y el fuerte portátil, ¿verdad? Si, si, ya lo he visto Han quitado los ecuaces, esos, los Los gitanos, ¿no? Los terroristas Si, los han quitado Menos mal Los metieron sin motivo, tampoco han dicho que les han pasado Mejor ¿No lo daban por culo? Eso te iba a decir, eran muy pesados Prefiero los bots de Stark Te revientan, ¿eh? Se revientan de otras zonas Si, la verdad es que revientan bastante Es que el arma en la cabeza de Mario quita 75 ¿Cómo? Y en el cuerpo 40 y pico No, 50 He quitado yo antes en el cuerpo Ah, brutal Oh, que Bueno, el azul He sacado un pescado, digo Un pescado diferente Pablo, ¿cómo has conseguido el martillo? ¿Otro pescado diferente? Yendo a la zona esa que te he dicho Ah, lo del martillo Antes de que, si, antes de que alguien lo cogiera Pescado Saltarín ¿Tiene que ser con el skin de Thor? ¿Eh? ¿Tiene que ser con el skin de Thor, o no? Sí, sí, claro He sacado un pescado Saltarín Cocos Sí, sí Pues me voy a comer la skin Vamos a dos de Thor Así es Yo quiero la de Mística, tío Y la de Grut Yo quiero la de Grut O sea, cuando lo consiga no me voy a poner a otro La de Grut se puede poner en plateado Voy mamadísimo Ah, Thor no es legendario Ah, sí, sí Es legendario Bro, no me deja montarme Un asalte Con la radio Eh, no hay radio aquí ¿Cómo que no? Sí que había No ¿Te has quitado? Sí, eh En helicóptero creo que sí A diez ¿Mira aquí gente? Ok, vamos a despertar ¿Muerto uno? Me voy a curar Me he ganado la altura ¿Le vas a romper? Sí ¿Qué? Me has reventado Yo también me he preventado yo mismo What? 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 ¿Qué es esto? Fui de asalto con mira, la madre que me parió Bro, mira Me encantaba este arma ¿Cuánto daño llevo hecho? 298 Ven aquí que está el camión Uhhh, cambio ¡Oh! ¡Oh! ¡Up! ¡Uy va, uy va, uy va! ¿Cómo va tan rápido? No sé cuándo va tan rápido este Cuatro chequeando es esta Prueba a ponerlo otro Se me va a morir Bajamos aquí Podemos ir a la autoridad Está cambiadita Mi gente no está izquierda Voy Mira, mira, mira Madre, ¿ah, vosotros cuantos días tienes? 31 Muerto Joder, es que revienta Le da 42 y 43, o sea, es que quita una barbaridad Bueno Gente Nada, está nada Bueno, me acaban de robar Muerto Espera, espera, espera Le doy con esto Cabrón, cabrón, tío Perdón Si te lo he dicho Sí, pero cuando lo estabas diciendo No te escucho Muy mal ¿Qué ibas a hacer, Mario? ¿Darle con el fusil? Ya está llorando, ya está llorando Y ahora me revientan Cago en Dios Eso es lo que te reviente ¿Qué quieres? Muerto He matado al tío de aquí Aún no he visto a quién está disparando Muerto Y aquí hay otro Brutal Me estoy quedando sin balas De fútiles Ahora te doy La capa es la hostia Sí, la verdad es que mola la ropa Juan, en Ningyaland, por cierto Han puesto un baile Que es el de El tímido Con los dedos Oh El del que está juntas los dos dedos índices Sí, sí Buenísimo Quiero que pongan esto en Fornite Pues lo han puesto antes en Ningyal What? Oh, han revivido ¿Dónde? En parque O sea, en parque ¿En señorío? Sí, sí ¿Cojones? Yo porque no me he enterado Le he dado 46 Al que está en el suelo Estoy intentando Pero me disparan de otro lado también Muerto Toma Lo he dicho La tabla de silver O sea, a lo mejor me lo llevo yo Y vuelo Vale, pa' ti Te lo dejo ¿Tienes pues balas? ¿Has dicho? ¿O te doy? Que si me das, bien Vale, vale Que llevo bastantes Toma, ahí tienes Voy ¿La tabla de silver? Como mola No la habías llevado todavía Sí, pero que se me había buggeado Y no me salía Ni La tabla Hay peñaquiz Bueno, la que le acabo de meter Ayuda ¿Por qué me pone ayuda? Chucha Madre mía, Cocos Vamos a romper el árbol Para que caiga el ¿What? Hiciste asalto con mira legendario Lol Ah, hostia Si lo quieres llevar Ah, que había más Vale, pues Sí, me lo llevo Por probarlo Acabo de reventar con el franco Pero Por probar Tiene pinta de que estén ahí Eh, ahí están Mira En el borde del mar Ah, sí 25 25 sin escudo 25 Muerto Vale Aplastafritas Aplastafritas Y para eso sirve la tabla Para robar el loot Perfecto Obvio Quedan dos, eh Sí Uh, pescadito Juan, ¿qué hago? ¿Me quito el pescado? Bueno, a lo mejor me quito el pescado Creo que están aquí Ah, no, están aquí What Cocos están aquí 25 a 1 25 Sí, ven, corre, corre No tardes mucho, eh Huelo Sin escudo 1 Estoy contigo, Mario Me revienta, tío Ya está Muerto 1 Vale ¿Dónde? No tiene para curarse Cago en todo Toma Me dio Cuidado, cuidado, cuidado ¿Has pillado lo que te he dicho? Sí, sí Me lo he hecho Me ha dado, tío What? Es que, tío Con el arma ese ¿Qué pasa, tío? Se ha bajado contigo He bajado yo también Muerto Buenísima Mira los peces Súper raros Vaya No Aquí hay peces Te los puedes comer Voy, voy, voy